Bienvenidos, yo soy Roberto Gutiérrez, soy el chef propietario de Boca. Somos un espacio únicamente dedicado al postre, somos un restaurante de postres. No hacemos otra cosa más que no sea postre. Hemos buscado que la gente nos identifique como un lugar donde va a comer un postre no tradicional. Sino más bien un postre divertido en Boca, muy interesante gustativamente y que no va a encontrar en ningún otro lado. Hemos tenido la fortuna de siempre haber trabajado con Rational desde mi formación y desde que empezó la operación de Boca. La verdad es que comparando con un horno convencional hay muchísimas ventajas. Puedes dejar trabajando el horno, no tienes ningún problema, te avisa, se puede parar la cocción solita. Entonces la verdad es que nos encanta, además que nuestra pastelera es muy sistematizada. Tiene muchos ya procesos controlados. Que pues ya metiéndolos dentro del cerebro del Rational, pues es lo mejor que te puede pasar para un pastelero. Controlar tiempos, temperaturas, que te avise alguien, no hay nada mejor. Si hablamos de quién hace uso del equipo en la cocina, todo el mundo. La verdad es que al ser un equipo tan funcional, tan rápido de programar y demás, al tener un cerebro también que se puede utilizar, cualquiera es capaz y es apto para utilizarlo. No necesita más que detallitos, que al final es como un celular casi casi, ¿no? Trabajar y calibrar y demás, pero entonces todo el mundo lo usa sin problema. Mira, la verdad es que el Rational, al ser un horno tan funcional, tenemos la capacidad de producir muchísimas cosas, ¿no? Biscoches al vapor, cocciones húmedas, cocciones completamente secas. Entonces, al tener un horno tan funcional, nuestra pastelería y la forma en que trabajamos, no hay un límite. Ahorita recuerdo mucho, alguna vez tuvimos un evento que era para 150 personas. Ahorita lo aceptamos, pero que era para nosotros una buena oportunidad, pero además teníamos que seguir con la producción. Entonces, al utilizar este horno que tiene cocciones estas mixtas, pues podíamos avanzar en esta producción. Este tipo de horno nos sirvió mucho porque nos dio la oportunidad de aceptar ese evento y además no mermar nuestra producción y nuestro servicio del día al día. Hemos tenido la experiencia de que compañeros o profesionales han venido aquí a la cocina, ¿no? A conocer y a platicar con nosotros y han visto que tenemos Rational. Y siempre nos preguntan, oye, ¿qué tal? ¿Te funciona? ¿Es práctico? ¿Es inversión? ¿Vale la pena? Y siempre le hemos dicho que sí, estoy enamorado del Rational y de todos sus usos.